Si un hombre joven soñé ser cantante de una gran orquesta El talento inlato que Dios me dio, allá me llevo Cantar con Nietzsche fue una experiencia bonita La fama, el dinero, placeres y amigos, y el sueño se me cumplió Un día cualquiera yo salí de Nietzsche, es verdad Fue una pesadilla, todo se vino encima, se acabó Pero me levanté, con fe y con amor Y aquí estoy de nuevo, cantándole a ustedes, gracias al Creador Y aquí volví, por lo mío, vidas Y no es que hubiera terminado, solo hice un alto en el camino Y no es que hubiera fracasado, solo fue un golpe del destino Gracias a mi Dios que me levantó, aquí estoy de nuevo y mejor que antes Gracias a la música y a mi familia, qué bueno es tener el mundo por delante Para cantar, para reír, para entonar el coro que dice así Para cantar, óyeme para reír, para entonar el coro que dice así Yo le recuerdo a mis amigos, soy un alto en el camino Y vivimos de frente como aquel Nietzsche de ayer Gracias a Dios otra vez, por permitirme volver Y vivimos de frente como aquel Nietzsche de ayer Recuerdo cuando bailaba Y dice... Y dice... Y dice... Y dice... Y dice... Y vuelta y juega... Del castillo... Pa' bailar y gozar Y vivimos de frente como aquel Nietzsche de ayer Recuerdo cuando bailaba Recuerdo cuando bailaba Buenaventura y Caney Venimos de frente como aquel Nietzsche de ayer Oye... Y te acuerdas de mi Nietzsche de ayer Y te acuerdas de mi Nietzsche de ayer Al pasito primero dije... Y dice... Y dice... Solamente estaba ahí pensando Y como vi que no pasó nada Aquí volví como un cañón Y en Miami... Jorge Garcés... Pa' bailar y gozar Música... 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 Gracias.